El Ayuntamiento de Tarazona quiere modificar el sentido de la circulación en algunas calles de la ciudad. Así lo manifestó el alcalde en el pleno de este miércoles, cuando anunció medidas para reducir la velocidad en vías como la calle Tudela, donde habrá más cambios a la altura del Conservatorio de Música y la Iglesia de la Merced. Una vez que se han acabado las obras del Reino de Aragón, sería nuestra intención, por las diferentes sugerencias que ha habido ya, remodelar el tránsito del tráfico en esas calles, sobre todo en lo que afecta a la calle Estación, que afecta también evidentemente a Carrera Zaragoza o Avenida Teruel. Cambiar la calle de sentido sería principalmente en una de las cuestiones la de la situación de peligro que cada vez que se accede a la que es Carrera Zaragoza o Avenida Teruel se presenta. Se van a poner unas bandas reductoras en la calle Tudela, a la altura del Conservatorio. En la zona de enfrente se va a ubicar una zona de carga y descarga y de servicios funerarios para actuaciones rápidas y, evidentemente, será para eso solamente. No se va a poder aparcar en línea, como se aparca, o en batería, mejor dicho, sacando muchos coches, la final de esas partes hacia el vial, teniendo que subirse los coches a la acera de enfrente, con todo el riesgo que implica para quienes salen de la zona del conservatorio, sobre todo muchos chavales. Además volvió a incidir en la necesidad de liberar de coches la fachada de la casa consistorial. La oposición sigue reclamando un plan que reordene el tráfico en otros puntos de la ciudad. Me sigo reafirmando también en otra realidad, y es que, bueno, hace unos años no teníamos el aparcamiento de Arro Verde. El aparcamiento de la textil estará licitándose ya, en próximos días empezarán las obras y creo que merece la pena que la fachada del ayuntamiento de nuestra ciudad quede liberada de coches. Al fin y al cabo, quienes aparcan, pues evidentemente durante la mañana sabemos quiénes son y eso no es, creo que no es ningún inconveniente. Cada vez que lo digo recibo cinco o seis cartas, también se les digo. O sea, hay participación ciudadana. Algunas felicitan y otras dicen que no. Los que dicen que no lo viven también en su legítimo derecho, pues porque tienen sus negocios y creen que pueden, pero textil creo que tiene suficiente espacio para albergar y sobre todo nuestro ayuntamiento tiene suficiente entidad como para quedar liberado de vehículos. Nuestro apoyo a la decisión, si finalmente se implanta, de dejar el ayuntamiento, la fachada del ayuntamiento libre de aparcamientos. En alguna ocasión nosotros habíamos hablado de esa posibilidad y por lo tanto saludamos esta decisión. Sí que es verdad que los cambios en algunos casos son incómodos y hay quien está a favor y quien está en contra. Igual que le decimos una cosa, queremos manifestar la otra. Pero a lo que iba es que ese plan de tráfico, si estaba en los servicios municipales, concretamente en la policía municipal, se nos dijo hace ya muchos meses que se estaba elaborando, que se había elaborado, se han producido algunos cambios, algunos de ellos igual han tenido que ser improvisados por las necesidades, pero sí que tenían que responder a un plan general que se nos dijo que se nos iba a enviar ese informe. No se nos ha enviado, no se nos ha trasladado ese plan y por lo tanto si está hecho, ruego que se nos traslade y si no está hecho o no está terminado, pues ruego que se termine y que podamos los grupos hacer las aportaciones o por lo menos ver qué es lo que dicen los técnicos respecto a los cambios que en otros momentos hemos podido proponer o a las demandas que algún vecino o vecina nos ha trasladado al respecto. El mal estado de las aguas del embalse del Val también se coló en la última sesión plenaria. Tiene parámetros altos, eutrofización, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que el embalse del Val no afecta ahora mismo al abastecimiento, por lo tanto no bebemos el agua del embalse del Val, pero sí que la captación nuestra está en uno de los puntos de agua que suministran el embalse del Val, por el Keyless, pero sí que por el Val vienen aguas de aguas arriba que no sabemos en qué condiciones se depuran. De hecho, tenemos noticias que esto no se hace adecuadamente. Esto afecta a las condiciones biológicas del río, del río que nosotros disfrutamos entre la zona y aguas abajo, pero también afecta a la calidad de las aguas de riego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que me gustaría saber si el ayuntamiento ha mostrado a la Confederación su preocupación por este tema y si no le ha mostrado su preocupación, que le pide información y le traslade la preocupación que como ayuntamiento entiendo que deberíamos de tener. Usted sabe perfectamente que el punto de captación nuestro está por encima del embalse del Val. Bien, pero vamos a dejarlo claro. Eso venía a decir que el embalse del Val, pues que las aguas no estaban, en fin, de la manera más adecuada, pero también hay que decir que cuando nosotros captamos antes el embalse del Val y que las aguas llegan a la planta potabilizadora. Y que es en la planta potabilizadora en función de cómo llega el agua cuando se le da un tratamiento más agresivo o menos agresivo. Por supuesto que tenemos el informe, por supuesto que estamos al tanto de esas circunstancias y también les he expuesto otras circunstancias, pero que vinieron derivadas de los cambios de limpieza por los tanques de carbono en la planta potabilizadora, que es donde se actúa y es donde se dice al final si el agua para uso de boca que llega es el correcto o no en función del tratamiento que se le da. Y en ruegos y preguntas se produjo un rifirrafe entre la portavoz socialista y el alcalde a quien lanzó duras críticas y acusó de no haber invitado a los concejales de la oposición a la inauguración de Cooper Estándar del pasado lunes. Bea Monte respondió aclarando que fue la empresa quien realizaba las invitaciones. Leticia Soria sí acudió al acto, acompañada además de otra edil del PSOE. En donde contamos con la presencia del director del Instituto Aragonés de Fomento, gracias al cual esta portavoz pudo participar y estar presente allí. Y usted, señor Bea Monte, yo creo que nos debería haber invitado a todos los concejales. Nos parece un uso partidista e incluso yo me atrevería a decir presidencialista el que usted está haciendo en la institución del ayuntamiento y de los actos a los cuales deberíamos, si no acudir, todos los concejales y al menos estar informados de ello. Con su actuación usted demuestra a estas alturas de la película que usted no da puntadas sin hilo. Y sigue haciendo del Ayuntamiento de Tarazona y de la representatividad de todos los turiasonenses un instrumento de promoción personal y de promoción del Partido Popular. Yo cuando me haga una crítica con justicia, pues la entenderé. Cuando me haga una crítica injusta, no la entenderé. Y le puedo asegurar que esta es una crítica injusta. Tremendamente injusta y no ajustada a la realidad. Se lo digo de verdad, me podría recrear ahora mismo, después de todo lo que me acaba de decir. Pero no lo voy a hacer. Me podría recrear, pero bien. Podría decirle, no vaya por aquí, que hay una boda y entre que no la han invitado. Podría decir alguna cosa de estas. Y gastarle alguna broma de estas que... Pero mire, lo que me ha dicho es tremendamente injusto. Porque yo me dirigí al director de la planta y les dije si los concejales del Ayuntamiento de Tarazona no estaban invitados. Me dijo que no, que solamente estaba invitado el señor Arreche. Incluso a alguno de los presentes le dije que habían participado. Me dijo que no, que el tema era ese. Y por lo tanto, concejales del equipo de gobierno, concejales del resto de las formaciones, no se les invitó. Que no invita al Ayuntamiento de Tarazona, que invita a la empresa. De la misma manera que cuando yo llegué y la vi, que me alegré, por cierto, no tenga ningún inconveniente, le pregunté al director si había habido invitaciones a concejales. Porque sabía que me podía originar planteamientos de otros compañeros. Me dijo que no, que le habían preguntado que quién era, que se identificaron, que le dijo que era diputada, que no sé qué. Pues a mí me parecía muy bien que estuviesen, pero que no les habían invitado a ustedes. Ni el gobierno de Dragón, ni el Ayuntamiento, porque ni el Ayuntamiento ni el gobierno invitaba. Que quede bien claro lo que le estoy diciendo. En el Pleno también se dio cuenta de algunos cambios producidos en delegaciones como Medio Ambiente y Patrimonio Rural, que asume la concejal Ana Calvo. Ganadería y Agricultura pasa a ser competencia de Luz José Arrechea. Juventud y Nuevas Tecnologías va a ser gestionada ahora por Noemí Belilla y Administración Electrónica por Cristina Sainz. Julio Gracia además pasa a formar parte de la Junta de Gobierno.